Bien, ya para compartir nuestra última parte del programa, esto es la identidad cooperativa. Para hoy tenemos economía social y producción, aportes para su estudio y debate. Le vamos a estar haciendo, esto vamos a hacerlo en dos etapas, debido ya a la riqueza del material y porque queremos prestarle un poquito más de atención a lo que todo esto implica, ya que dice bien, economía social y producción. Bueno, contador. Dice aportes para su estudio y debate. Por Ana María Ramírez Salsa y José John. El doctor Eber Solís, actual subsecretario de Planificación e Inversión de la provincia de Formosa, nos pidió elaborar un trabajo escrito sobre economía social y producción que contenga nuestra visión sobre el particular. En función a ellos, nos abocamos pleno de entusiasmo a tal cometido y de tal manera, una vez finalizado, procedimos a su entrega. He aquí a continuación un introito del contenido del material. Observamos una relación concomitante entre la planificación estratégica política y el aprendizaje organizacional como componente de la economía social del modelo de desarrollo formoseño. Se pretende acercar entonces un primer análisis, un primer acercamiento en realidad de algunas conclusiones extraídas de la experiencia educativa realizada en el año 2011, ligando en ese intento el concepto de planificación estratégica y nuestra visión cooperativa sobre el desarrollo rural nexodialógico. Se abordan los conceptos de estrategia... Bueno... ¿Qué pasó? No tenía eso... Exacto. Y ya...